¡Chingado madre, güey! Nos hicieron ver como sexto contra primero de primaria, eh. Sí. ¡Auxilio, por favor, sáquenos! Sí tenemos una noche negra para el fútbol mexicano. Otra goleada. Hoy, contra Uruguay. Se quita con una facilidad. Y otra cosa es cómo pierdas. Darwin apenas se cansa, apenas se fatiga. Sin despeinarse, Uruguay nos mete 4 por 0. ¡Hey, qué tal, chicos! Bienvenidos a los Marginochas. Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de YouTube. Hoy les traemos las mejores reacciones de hinchas mexicanos. Reaccionando a esa paliza que le metió a Uruguay. 4 a 0, muchachos. En un amistoso que jugó a medio gas. Y un México que no encuentra su fútbol. En 4, muchachos. En 4 le dio a Uruguay. ¡Feliz Racharruaba! Imparable, eh. Viene jugando bien, ya lo habíamos dicho. Incluso le ganó a Argentina de una manera increíble. Uruguay, recordemos, en las eliminatorias. Así que el trabajo de Loco Bielsa viene de... No, no. Viene increíble. ¡Vino para quedarse! Vino para quedarse y para ser favorito también a ganar esa Copa América que está a menos de 20 días. Sí. Y también, por otro lado, tenemos que hablar de México. Que ya se veía venir con ese partido que tuvo en esa final contra Estados Unidos que no venía bien. Y hoy quedó comprobado, una vez más, que falta nivel, ¿no? Como para enfrentarse a selecciones del nivel de Uruguay. Y ahora se le viene a Brasil. Así que no hay tiempo como para encontrar muchas soluciones. Porque no las va a encontrar frente a un partido contra Brasil. Así que mucha fuerza a todo México. Tienen que mejorar mucho. Y por otro lado, Uruguay, como dijimos. Excelente. Dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video para que ustedes vayan, se suscriban a los canales. Dejen su like, la buena onda también, el debido respeto. Que nunca la rivalidad lleve a más, ¿no? Ya saben, siempre fútbol con respeto. Pero la joda forma parte. Dejen su buen like. Se suscriben al canal. Y vamos directamente con todas las reacciones de mexicanos. ¡Suy! Jugando en albergas con el internet, Claudio. ¡Muchas gracias! Bienvenidos a toda la gente de Claudio. ¡Clausiño! Que dio ahí red. ¡Ay, mamón! ¡No mames! ¡Uy! Minuto 6. Gol de Uruguay. Y Darwin Núñez. ¿Fue error del talo? ¿Qué pasó? ¿El talo dejó muerto? ¿Qué pedo con el talo dejó? ¿Y el balón o qué carajos pasó? Bienvenido a la gente de Claudio. ¡No mames! Llegaron nuestras notas, mamón. Aquí andamos ya también, Claudio. Sí, mierda. ¿En qué momento llegaron? ¡Qué pelo! ¡Qué mierda, güey! ¿Qué mierda está pasando? Imagínense después. Pero no lo puedo creer, mamón. Y era solo el primero. Porque si Uruguay arrancaba un poquito más... Uy. ¡Nado! Jugó tranquilo Uruguay. Atracan. Cuatro defienden. Cinco de México. Segundo gol. Mira, Rayín. ¡Qué pinche gol, güey! Gol de Uruguay, güey. Viendo a esa selección en este momento. Viendo a esa selección en este momento. Gol de Uruguay. Pero sigamos jugándole, ¿no? Al chingón. Sigamos metiendo un segundo equipo en estos partidos de preparación. Brian Rodríguez metió un pase que te cagas. ¿Por qué no tapó Malagón? Para eso el Memo Ochoa, muchachos. Preferible. Para eso. Para lo que hizo el cerquero, Memo Ochoa. El pase tremendo del manchón penal. Increíble, güey. La visión de Brian tremendo. El tal Arranjel estaba pegado a su primer poste. Ahí fue otro día, güey. Tremendo, carlán. Tremendo. Tal cual. Tremendo, güey. Gol de Uruguay. Dos a cero, minuto veintiséis, güey. Fuerza, hermano. Fuerza. El equipo B, sigamos. El tal Arranjel no trae nada, Ando. El tal Arranjel no tapa. Ya valió Gaber. Arriba la América. Parla en esta masacre. Ya valió Gaber. Chingado, cabrón. Minuto veintiséis. Hay que decir que también Uruguay no estaba con todos los titulares. Faltaba De La Cruz, Viña. Arrascaeta. Arrascaeta, Suárez, por ahí. Valverde. Valverde, no. Ah, no. Faltaba mucho en Uruguay también. No, ¿verdad? Le meto a Rupero. No. No. No, mami. No lo puedo creer. Uno más. Tres. Si sigue así México, va a estar complicado en la Copa América, ¿no? En la Copa América, cuidado, eh. Cuidado. Les dije lo mejor que le puede pasar a México es que termine el pinche primer tiempo y salen con esta mamada, mi güey. Minuto cuarenta y cuatro, tres a cero. Pero sigamos diciendo que con Neboel no la pela. Sigamos diciendo, eh. Que nosotros pasaríamos sin ningún pedo. Ahí está, güey. El cuarto gol. Cuidado. Cuidado. ¡Chingado, madre, güey! Uno más. Ahí ya. Nada que hacer. Para retirarse ya. No. Adelante, sigamos goleando todas las islas. Sigamos, eh. Goleando todos los vecinos de Miami, güey. Y de Bahamas y de todo. Bueno, bueno. ¿Quién tiene hambre? Chile. ¿Quién tiene hambre? Uruguay. Uruguay. Uruguay hasta ese momento. Porque de ahí jugó más tranquilo. Si Uruguay jugaba al ritmo que va a jugar en la Copa América, tranquilamente esto podría ser como Chile-México, ¿no? Lo va a acabar, güey, ¿no? Lo acabo. ¿Para qué dar minutos de edición? ¿Para qué? A CHSM, güey, se terminó este pedo. ¡Uff! A ver. Yo digo que hay que criticar a la selección. Obvio. Güey, estos son los hechos de que empezó este pedo. ¡Corto y dulce, eh! Ustedes van a poder regresar, güey. La gente que llegó tarde del directo, que está solamente... O que va llegando ahorita hasta el final. Para quien va llegando, le doy un pequeño spoiler de las últimas dos horas. Exactamente dos horas cumplidas. Estamos saliendo en la, güey. El primero. De Madrid se combina con Matías... Uy, uy, uy. ...Libera. Trazo largo y distinto buscando la incorporación por la banda de la derecha. Qué bien la controla Felistri. Facundo en el baile. Las otras mexicanas en la población moviendo en el medio campo. Le respetan el movimiento a capo de mi. El primero de Uruguay. La pelota para Largo y Lúñez. ¡Gol! 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 Con dolor, eh. Lo gritó con dolor. ¡Gol Uruguay! Pues bueno, mientras... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ...de partido y le aparece lo que todos esperábamos. ¡Gol de los uruguayos! Dejándonos la caer dura y completa. Riggs, después de una serie de rebotes. Alguien nos explica por qué. El tal Arrangel está en la portería. Riggs fue incapaz de retener el balón. Y Uruguay moja la brocha. Después de una jugada por la lateral de la derecha, completamente habilitado, entró Laitán Nandés. En el de fondo saque el servicio. La diagonal. El tal la que deja el rebote sobre la presencia que tenía Darwin Núñez. En el centro del área. Y el killer de Liverpool no perdona. Ya lo gana la ganda. La garra Charrua a uno por cero. ¡La garra Charrua! Nos hicieron como sexto contra primer de primaria. Sí, es una cosa asquerosa. Pero bueno, vamos a ver qué tienen que mostrar estos jóvenes, Riggs. Al final, una selección mexicana a la cual hay que irnos acostumbrando poco a poco. Y peor que el Jimmy Lozano Rota cuando enfrente tiene una selección así de importante. Pero bueno, nada que estuviera fuera del pronóstico. Riggs, Uruguay lo gana en los primeros diez minutos. ¿Cómo vas a rotar contra Uruguay, no? Uruguay puede darse lujo porque tiene una selección amplia que puede hacer esto, pero México no. Al rayito, arranca el elemento de las águilas de la América. Esto puede ser imponisionante. ¡No hay capa para Pellistri! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Al minuto 26! ¡Ya lo hablan dos goles a cero! ¡Nada que hacer para México, Riggs! ¡Gol de la selección uruguaya! ¡Dos por cero en 26 minutos de partido! ¡Un gran contragolpe letal que comanda la selección de Marcelo Bielsa! ¡Un dos contra uno! ¡Esos centros rasos que liquidan nada que hacer para México, Riggs! ¡Están flojeando mucho en la zona defensiva! ¡Muchísimo! ¡Que Jimmy siga probando, Edu! ¡Que siga dándole chances al Guamerú! ¡Sí! ¡Asqueroso! ¿Cómo México pierde la marca de Pellistri? ¡Se viene un 7-0 ponen en el chat! ¡Todos muy bien acompañando al hombre! ¡Parecido! ¡Se aceleraba Uruguay era 7-0! ¡Y en el momento importante Pellistri logra desmarcarse! ¡Riggs! ¡Una cosa asquerosa cómo defendió México la posición! ¡Lanzo a ver fácil Uruguay jugando a la defensiva y en dos latigazos! ¡Ya está destrozando el arastacio de la selección mexicana! ¡Mueve ya desde el fondo de San Álvarez! ¡Es que se veía que estaba tranquilo Uruguay! ¡Muy tranquilo! ¡El tercero! ¡La década de Brintiñeda que no llega a través de la pelota! ¡Y agárrate por la que viene Uruguay! ¡En el centro comandados por Darwin Núñez! ¡Vientra la pelota! ¡Aquí puede venir el tercero de Uruguay! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Al 43! ¡Ripa no lloran! ¡La garra charrúa está goleando México! ¡Gol! ¡Golazo de Uruguay! ¡Viva mi madre patria! ¡Riggs! ¡Viva Sudamérica! ¡Al 44! ¡Caye el tercero de la garra charrúa! ¡El gaucho power apareciendo en Denver Colorado! ¡Escupiendo! ¡Orinando! ¡Defecando! ¡Sobre la selección mexicana! ¡Riggs la cara de Jimmy lo dice todo! ¡Te dije o no te dije que te agarraras! ¡Lo dije! ¡Y yo me sostuve muy fuerte! ¡Pero ni aún así pude evitar el gol uruguayo! Bueno pues... ¡El televisor es libre de bloquearnos! ¡Doblete de Darwin Núñez! ¡Muy bien lo hace! Y otra vez la marca de los defensores mexicanos fue asquerosa. Una buena conducción, una carrera por la izquierda de Maximiliano Araujo. Y Darwin completamente solo entra por el centro del área chica. La verdad es que una vergüenza. Una madriza muchachos. Aceleraba un poco Uruguay y era gol. Deja correr la posibilidad. Filtra y acá viene el cuarto de Uruguay viene Pelistri. ¡La mala salida de Ranjera y Uruguay! ¡Gol! Tres del segundo tiempo. ¡Gol! ¡Gol de Darwin Núñez! Allá no daba risa, eh. Allá no. Allá no. Sí daba risa. ¡Fuerza, hermanos, fuerza! ¡Gran contenido también! Y otra vez una pésima, grotesca, asquerosa cobertura defensiva por parte de Gerardo Arteaga y Darwin Núñez otra vez. ¿Estamos preseñando? Y la meten. El retiro del Tala Rangel como futbolista profesional. El del Tala, el de Brian García, el de Víctor Guzmán y el de Jesús Orozco Rix. Los cuatro defensas de México son unos muertos. ¡Manga de muertos! Oiga. ¡Ojo! Ah, con eso lo dijeron todo, eh. La peor decisión de todas. Te lo decía y duele porque creo que el Jimmy Lozano es un entrenador que prometía, que ilusionaba, pero no entiendo la necesidad, no tenía la necesidad el Jimmy de ponerse esta losa de presión encima. Porque hoy te comes cuatro de Uruguay y probablemente el sábado te vas a comer cinco o seis de Brasil y así vas a empezar la Copa América, Edo. Que Dios nos agarre y confesar. Y acá les estoy leyendo. Mi Spartan dice, jaja, saludos desde Conmebol, amiguitos. Abrazo, David, que dice, ahora acepto que soy mexicano. Dice, abrazo, Silvestre. Dice, al final de todo se voy a venir. Los bolivianos tenían razón al no haberles enviado a la primera. Era algo que se debió cambiar desde Qatar. Abrazo, Sucio, Mike, dice, el Jimmy es un masoquista. Le gusta que lo maltraten como al Edo. Uy, uy. La joda que se viene para México, eh. En selección nacional, entonces. Bueno, y hasta el Monterrey jugó. Ah, hasta ahí. Los rostros de la desgracia. Mantenlo tantito, chingada madre. Todavía ni diez minutos y ya estamos sufriendo a Bento Iñaki. La primera llegada de peligro de Uruguay. Saquen el Rosario para la Copa América. Por eso, por eso era importante mandar un mejorcito con una mano en la cintura a Bento Iñaki. Ya nos marcaba el primero. Darwin Núñez, una diagonal retrasada. Se arma un despapalle bíblico que nadie alcanzó a ver. Quiero ver la repetición. La bola filtrada, Pelisti se había acompañado para atrás. Luego, la diagonal que marca ahí Darwin Núñez. Se arma la remambaramba. Está la rogeria, estaba bien despapada. La remambaramba. La remambaramba. Solamente para empujar el esférico. Nueva palabra para mí. Uno por ser, a favor. Sí. Le gana la espalda y no hay fuera de lugar. Ahí lo habilita. El defensor de México, pero con mucha suerte también hay que decirlo. Porque sí, sí le habían llegado, habían tenido profundidad. Pero se le había anticipado muy bien el central mexicano. Y con mucha suerte le rebota a él y puede definir. Uf, punto 7. Primer gol, eh. Ataca Uruguay. Ojito al disparo. No. Gol. Gol. Ese gozo. Se caga de risa. A ver, lo que decíamos de los centrales. Así quedó México, ¿no? El arquero. Nadie se da cuenta de que eso está atrás. Van los dos centrales al primer poste. Y lo dejan solo. Fue un penalti de movimiento. No, no, bueno, 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 bueno. A ver si la ves, mira. Orozco va hacia adelante y busa. Sí, sí, sí. Pues va a ir. No, 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 no. No era Edson. No era Edson. No, no. Pero el problema es el defensor, el 13. El problema es toda la selección de México, eh. O sea, si están dos marcando ya y pierde su marca y él nada más se tira para atrás y se la dan y define de manera perfecta. Pero es un error terrible de los centrales. Sí. No, Pelistri inteligente ve que venía prácticamente con la marca solito, dos pasitos para atrás se frena, pum. Es que es normal, ¿no? El 9 si pica el primer poste. Es que para mí si Pelistri y Darwin Núñez jugaban los dos contra los once de México, ganaban. Ganaban el partido. Y no es porque nos vayamos en contra o que querramos decir cosas malas de México. Simplemente ahorita el nivel de México por haberse distanciado un poco de lo que era la Conmebol, simplemente el nivel se va para abajo, eh. Y eso que yo no digo nada porque México casi siempre nos ha hecho bastante partido Ecuador y estamos en el mismo grupo. Eso sí. Puede que nos ganen, no sé. Puede pasar eso, entonces. Puede que después de esto se despierten un poquito, ¿no? Y hagan algo, eh. Veamos qué pasa con Brasil. Posterior, igual. Party Internet. Pero yo lo hubiera agarrado. Pum, pum. Y ojito viene el tercero. Ojito. Y la definición se viene el tercero. ¡Gol! ¡Ya chingada madre! ¡Por favor, vámonos! 3 por 0 Uruguay. Ya no los voy a cantar, eh. Los primeros son de cortesía. Para que vean que... ¡Vámonos! ¡Ya chingada madre! ¡Por favor, vámonos! 3 por 0 Uruguay. Ya no los voy a cantar, eh. Los primeros son de cortesía. ¡Chingada madre! Para que somos objetivos. A partir del tercero. ¡Sí, chingada madre! ¡Ya no lo ha robado, Beto! Y tiene toda la razón. No. Ahí está la pendejada. O sea, fallas. No. Fallas. De un en un arco. Y viene el 3 a 0 en lugar de un 2 a 1. Sí, por supuesto. Eso es lo que no puede suceder. Por supuesto. La parte de una jugada tan clara como la de Huerta. Por eso te digo que hay... O sea, no, no, no. Y es un gol. Es una salida de un saque de meta, eh. Ah, en que hay. Porque acuérdense que la vuela el chino Huerta. Y a partir de ahí arranca Uruguay. Le parte el medio campo. Núñez arrastra la pelota 40 metros. 40 metros arrastra la pelota y nadie le sale. ¡Uf! ¡Ve, ve, 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 ve! No, no, no. Beto, parece partido de... De primero, de secundaria. Sí, no, no, no. O sea, no solo es de defensa mexicana. Es un saque de meta. O sea, pasa solo toda la cancha. Beto. Núñez arrastrando la pelota. Uy, uy, uy. Ojito, ataque Uruguay. Otra vez la bola pintada. Ojito, se viene el cuarto. Sale, está el arrancar. Se lo quita. ¡BOOOOOOOL! ¡Vaya! ¡Auxilia! Es que las reacciones son muy buenas. Es así. ¡Auxilio, muchacho! ¡Auxilio, muchacho! ¡Auxilio, muchacho! ¡Auxilio, muchacho! ¡Auxilio, muchacho! ¿Es de cambio o esto va a acabar 7 por 0 sin Pedro Alonso? Pero, ¿por qué no se traga, salga ni siquiera en los... Bajo un cambio Uruguay, eh. Todos solíamos un 7. Ese es el nivel de descoordinación. Es que tiene una descoordinación. Aunque deja de decirte que este lo veo fuera de lugar, eh. O sea, en el momento del toque está adelantado el jugador de... El de México. De Uruguay. Es feliz, pero que el final pasa. O sea, porque el jugador mexicano estaba adelantado en el gol de Uruguay. Sí, pero si vemos la repetición, o sea, sí se ve que está un poquito adelantado, ¿verdad? Oye. Uy, uy. Una paliza, eh. ¿Y después del partido? No, no podemos hacer ningún tipo de apologías. ¡Ya acábenlo, hombre! ¡Ah, acabe el partido! ¡No hay que agregar nada! ¡Nada! ¡No hay que agregar nada, hombre! ¡Jogarte, dile ya que lo acabe! ¡Por favor! Sí, y al árbitro, por favor, que acabe con esto. Es terrible. Y antes de que pase alguna otra cosa... En la gancha, mejor agarrar el partido. ¡Uy! Yo en que a tú le puedo decir, güey, ¡acábalo, güey! Sí. ¡Es más! ¡Lo acabo, güey! ¡Lo acabo, gracias! Kevin, te voy a seguir en Instagram por acabarlo rápido. ¡Vámonos! Nomás voy a ir poniendo policías en el fondo que no pueden agarrar al Chino Huerta. Vea, Iván. Ahí va Chino Huerta. Es que sigue saltando gente a la gancha. ¿Para qué provocas que esto sea peor? Se termina ya el partido, Iñaki. Acábenlo. 4 por 0. 4 por 0 ganó la selección uruguaya. No se despeguen porque ahorita tenemos los especialistas. Vamos a reventar con Tokio Margarito a la selección mexicana lo que hemos visto hoy. La verdad es una exhibición muy pobre, muy triste, Iñaki. Es que lo que decías, de cualquier partido tienes que sacar alguna conclusión. Pero de este partido a la selección mexicana no puedes sacar ninguna conclusión positiva. Tal cual. Me concuerdo totalmente. Ningún jugador se salió. Nada de nada. Que está podrido hace mucho tiempo. Y no se trata de ser sensacionalistas. Ha tenido épocas malas el fútbol mexicano. Pero de esta no ha salido el fútbol mexicano. De Qatar para acá con selecciones tenemos este tétrico escenario. Un panorama completamente oscuro hacia lo que viene, que es la Copa América, que se suponía iba a ser una gran vitrina para preparar el mundial. Y hoy hay una ensalada, una mezcla de vanidades, de sentimientos, de liderazgos que no llevan absolutamente a nada. Un Jaime Lozano que no puede ser cuestionado únicamente, pero sí es un técnico manipulable. Un técnico al que puedes más o menos llevar para acá o para allá, dependiendo de las circunstancias. O para acá. Y así tenemos una noche negra para el fútbol mexicano. Aquí estamos con Héctor Huerta, el chel... Noche negra, ¿eh? Noche negra. Negrísimo. Banda derecha, Nathan. Buen balón a la profundidad. Esta puede servir en el centro. ¡Núñez! ¡El Tala! ¡Contra, arremate y gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! En siete minutos, segunda llegada, Charrua. Pedestri, buscan por la derecha. Ahí está Pedestri, ¡Gol! Está solito, ¿no? ¡Gol! Ya está solo. Ya se fue el otro, ¿eh? Ahí volvió, ahí volvió, ¿eh? Creo que se fue a gritar en algún lado. Pedestri. Así jugó Pedestri. Ahí está el tercero, 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 está el tercero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Darwin Núñez! ¡Y le entrega la pelota a Darwin! ¡Para que simple y sencillamente se barra! ¡Y mande la pelota a guardar al 44o, Rubén! ¡Gol! 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 El delantero Darwin Núñez en el Liverpool del 9 Apareciendo con algo solo Le mandó adentro de la portería Uy, uy Y eso tiene un gol, eh Con la número 18, Rodríguez En corto viene para Ugarte Ugarte para Rodríguez La dejó para Pellistri Y soltó para Nández La pelota de Brian Rodríguez Pegado sobre la banda El centro Gol Pellistri El segundo cayó para el equipo De Virsa Los 26 minutos del partido Anotando En una pelota que le cae Por la banda El hombre de la América Brian Rodríguez Deja el pase Horizontal De frente le pega Manchón Pell En el movimiento Pellistri Que llega solo Y sin la marca del Toro Guzmán Solo Y con la defensa retrasada Pero con el mediocampista Preparado para anotar Gol de Uruguay 2 a 0 Uruguay ya le gana México Martí Uy, uy Ojo Triki Ojo Triki Ahí está con venido Ojo Triki La pelota en la salida Acá puede recuperar la bola El equipo mexicano La recupera Álvarez Tiene corto a Pineda Como enganche Roba, roba, roba Quedó mal parado México No está Álvarez en su posición Lo vuelvo a decir Está muy adelantado Acá a ver si queda mal parado México Los comieron Los comieron Darwin Gold Los comieron Tercero Gol De Uruguay De Uruguay Darwin apenas se cansa Apenas se fatiga Un trotecito rápido Como dice el profe En los 44 minutos Darwin Núñez Es el hombre Del tercer gol A ver Yo creo Yo creo personalmente Que está haciendo error Jimmy Está colocando Álvarez muy arriba Y vean Álvarez Que llega descompuesto Vean Álvarez Que llega descompuesto Vean al equipo mexicano Y respeten a Darwin Núñez Es un delantero Pero es un crack Ahora le gustan De Liverpool Acabo de llegar Que onda Sophie Ya me desconoces Jugador con nivel Europeo ¿Dónde se viene La escuela de Uruguay Se quitó El portero Darwin Hacktrick ¿Eh? Goool No, 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 no Nos están canchereando Ya, ¿eh? Goool Uruguay Tiene más ovejas Que humanos Uruguay Tiene la lengua Nacional Más grande Que al parecer Tiene una selección Con futbolistas Más importantes Y con 3 millones De población Pueden sacar A mejores jugadores Con México Que tiene casi 200 millones De habitantes 49 minutos Recorte Del 11 Y eso que no jugaron Bastantes Importantísimos El pase Para Darwin Núñez Que desurde Empuja el gol Gol, 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 gol 4 por 0 Nos están humillando Pero Nos están colocando En el lugar Que debíamos de estar Así de simple Ojo esas palabras Lo digo en Uruguay Y así tenga 20 habitantes Te saca 11 jugadores Gigantes ¿No? Tal cual Hasta luego Mitriqui Buenas noches Este Martín Este Gente México Pierdió Este No hay que desanimarnos Contra Brasil Va a estar peor Entonces Aquí nos vemos Tenemos cita Y Este Que tengan Una buena noche Gracias Diego Robledo Con Brasil Puede estar peor Yo creo que igual Previo al partido Así como ganó México El fin de semana El viernes Contra Bolivia Queremos que México Gale Y siga ganando Hoy Contra Uruguay Pero En el En el Twitter Vamos a ver que dice Durante el partido ¿No? Quien dijo que el Tata Es de selección Nadie de Chivas Es de L Tiene Liga MX No valen madre Ja 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 Mañana iré con la guillotina Retórica y argumentativa Fútbol picante ¿A quién Quiere la gente Que demos con gusto? Yo creo que a todos Les van a dar ¿No? Con Ochoa Seguro nos clavan 7 Eso sí Yo creo que con Ochoa Hubiese estado Mejorcita la cosa El peor partido De Jimmy Lozano Sin despeinarse Uruguay Nos mete 4 por 0 Una sola llegada Que es el disparo De Alvarado Que pega en el travesaño Lo que más me preocupa Es el contagio Porque empiezan Los abucheos Para el Tala Después para toda La línea defensiva Y se contagian Los otros Alvarado De quien esperábamos Mucho más No tiene una buena Participación No se planeaba Que jugara Ni Vega Ni Antuna Ni Romo Ni Quiñones Ni Santi Fueron los 5 cambios Los tuvo que hacer Para darle un poco De gusto a la gente Y tratar de Contener El nivel del rival Que sin Sin despeinarse No se exigió Al máximo Los laterales Nandés Y Olaza Fueron No se despinó Fue así Fue así La jugó Tristísimos Pero hoy se suma Otra más Otra Otra goleada Otra No se No se Si llamarle Humillación Porque Ojo Aquellos Que por cualquier Razón Estuvieran esperando Un resultado Distinto A una derrota Esta noche Pues Dejenme avisarles Que Se sabía Que esto iba a pasar Bueno muchachos Si terminamos el video La verdad es que Un México Que no encuentra Su fútbol Y por el otro lado Tenemos una Garra charruda Que la verdad Viene súper bien Y yo creo que es Favorito A la Copa América Sin dudas Sin dudas Uruguay Masacró una vez más Y va como candidato Así que ya saben Si es que les gustó el video Si es que les gustó la recuperación Que hicimos Recuerda dejar tu buen like Te suscribes al canal Y comentas lo que tú quieras Aquí abajo en los comentarios Hasta una próxima reacción Y felicidades A Uruguay Muchachos Mucha fuerza México Y ojo con Darwin Núñez Que está imparable Crack